Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar países que te hacen seguir tributando en él, aunque marches fuera. ¡Vamos allá! Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invítate a suscribirte, darle un fuertísimo like, me ayudas muchísimo a seguir haciendo contenido. Pues bien, esto de la tributación al pasaporte o a la nacionalidad es algo que he ido comentando en recientes vídeos, ya que muchos se piensan que es solo Estados Unidos, pero como verás en este vídeo, pues hay distintos países que hacen tributaciones parecidas a esto de la tributación a la nacionalidad. Vamos a entrar en cada uno de ellos. Uno de los que propiamente es tributación a la nacionalidad es el que comenté de Hungría, ya que, bueno, si lo puedes parar, si vas en otro país y tal, pero si quieres no tener ninguna base fiscal, pues no lo puedes hacer. Otros países de este estilo, aparte de Estados Unidos, pero bueno, seguramente estos lugares no sean lugares que te plantees, pero bueno, para que veas que sí existen otros lugares aparte de Estados Unidos y Hungrías que lo hacen, estos son Myanmar, Eritrea y Tajikistán. Ya saliendo de estos que es propiamente tributación a la nacionalidad pura, es donde quiero entrar en países que hacen, lo que digo, pues aproximaciones. El primero es España, que propiamente una vez te marchas, te obligan a los cinco siguientes años a no ir a ninguno de los países que ellos tienen en lista negra. Hay gente que hace el approach de, bueno, tú te marchas País Puente, después ya no me miran y ya me voy a otro lugar, pero es esa área gris que no queda bien definida y propiamente yo en los primeros cinco años no me la jugaría por si tienes hacienda encima. Especialmente si tienes en tu cabeza, pues, de volver alguna vez a España, que es cuando te pueden empezar a tirar años atrás. Eso también lo hace parecido Portugal, que también, pues, lo limita en años y la lista negra, pues, es todavía más extensa que España. Raramente lo hace también México, que me ha petado la cabeza. Estoy seguro que muchísima gente, pues, eso no lo reporta, pero propiamente, pues, también hace un concepto parecido. Pero por lo menos, pues, estos países, pues, como digo, pues, es de forma temporal. Pero lo heavy es, por ejemplo, Italia, que es de por vida. O sea, si tú mantienes el pasaporte italiano, te ponen la lista negra y en tu vida puedes ir ahí o tributas en Italia. Y haciendo este approach es casi a la nacionalidad, porque si no puedes ir en la lista negra, pues, tampoco les valdría si quieres ir en el aportí, que no tienes ninguna base fiscal y tal vez estás casi medio año en un paraíso fiscal. Hay países que van al agresivo a toda tu vida. Otro país que hace esto a fecha de hoy es Francia con Mónaco. En tu vida puedes ir a residir ahí o tributas a Francia. Bastante dramático y más franque que voy comentando, que también ya están casi para aprobar la tributación a la nacionalidad ya por completo. Y por último, otra categoría de países bastante alarmante son los del norte de Europa, Finlandia, Noruega y Suecia. Esos países a los que marchas, vayas donde vayas, sigues tributando unos años en el país. En plan como el castigo por quererte marchar. Y lo jodido de todos estos países así agresivos es que en cualquier momento, pues, te pueden cambiar normativa, añadir países en Black Lease, aumentar en años. O sea, ya estás a su merced. Otro país que también se está poniendo muy de moda en hacer casi tributación a la nacionalidad es Australia, que siempre voy diciendo que la ITO, naciendo ahí, es lo peor del Mónaco. O sea, sin duda la más agresiva. Hay gente que pensa que España u otras. No, no. O sea, lo de Australia es muy loco. O sea, de parte son buenos y tracen bastante bien. Así que, como comento, ahí de poder demostrar el corte correcto con Australia es cada vez misión más complicada. O sea, ahí con solo 30 días puedes estar cazado en residencia fiscal australiana. O sea, sí que si vas a cortar ritines nacionales de ahí, ni se te curra pisar el país o ya te cogen. Así que, como ves, pues no es lo que algunos piensan. Ah, es solo Estados Unidos. No lo harán. O sea, ya ves que la perspectiva es demencial. Hay muchos lugares que están haciendo, pues, cosas parecidas. Aparte entiende que algunos países hasta tenían esto de la tributación a la nacionalidad y lo pararon. Por ejemplo, en Bulgaria lo pararon en los años 90. En Vietnam lo paró en 2009, que tampoco no hace nada. Hasta México leí que lo tenía, pues también hace bastantes años, pero también lo había llegado a tener una tributación a la nacionalidad. Hay múltiples países que, como comento, pues se lo plantean o lo han tenido. Así que mi opinión es protégete cuanto antes y vas acumulando patrimonio, ya que estas cosas lo pueden anunciar en cuestión de meses para el año siguiente y te pueden destrozar. Así que, bueno, si necesitas ayuda en todo esto, me puedes dejar de llamada. Te dejo el link en etiqueta y en descripción. También en mi formación online entramos en todas las opciones de residente, de pasaporte, de empresas. Te invito a echarle un ojo, te pongo también el link por aquí. Y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!